Muy buenas tardes amigos que nos sigan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Estamos en vivo con Amy Núñez y su padre Alejandro Núñez Porque el pasado fin de semana Amy ha logrado la medalla de bronce en la categoría mayor de 400 metros Vaya, hay que aclarar que Amy tiene 14 años y que se rozó con la élite nacional Con personas de mujeres de mucha experiencia También el fin de semana tras anterior había logrado medalla de oro en la misma categoría Perú 18, 20 y también la de plata, verdad, ha sido en planos, en 400 metros planos Primero que todo, saludarlos, darle unas buenas tardes y empezar con Amy Lo que significa, verdad, a tan corta edad y ya compitiendo con la élite y teniendo logros importantes Para que la gente entienda, esto es como que si un muchacho en fútbol, verdad, dale, usted jugó fútbol Iniciar a jugar a los 14, 15 años en primera división, eso es lo que está ocurriendo con Amy Perón en atletismo Buenas tardes, Amy Buenas tardes, primero que nada es un honor estar aquí con usted Que me haya invitado, es demasiado lindo Y sí, ha sido una experiencia muy linda No ha sido fácil, verdad, ha sido mucho esfuerzo Y con todo este problema del estadio también ha sido mucho esfuerzo Todo el equipo se ha disfrutado demasiado, demasiada disciplina El problema de las inundaciones, ahí también con las lluvias En Bar Jiménez Bueno, sí, las lluvias que no he estado muriendo Pero sí, esto no es un problema Amy, ¿cómo da el salto usted? Porque usted, hermano, tiene 14 años ¿Y cómo da el salto para estar compitiendo al nivel ya de categoría mayor? Digamos, ¿cómo logra en tan poco tiempo estar ya en la élite, verdad? Sí, digamos, yo siento que por parte de su gran apoyo de mi familia Que me ha ayudado mucho, aquí está mi papá Que me ha ayudado mucho con fisioterapias Estefani Moya, me ha ayudado mucho con las fisioterapias Ella me salvó Había tenido un pequeño... Delgarde Había tenido un pequeño algarra antes del campeonato Y me ha ayudado bastante, sí El equipo también, demasiado apoyo hemos tenido Aunque no tengamos estadio Se ha salido adelante con lo que se puede Compraron una colchoneta nueva Porque ya no teníamos tampoco Y unas vallas para el calentamiento Cuando hallamos la competencia Y ha sido, sí, mucho esfuerzo Mucha dedicación ¿Fue que eliminaron la U15, fue? La U15, ¿fue que eliminaron? O la U... ¿Qué usted pasó de la U15 a la 18? ¿Por qué fue? Porque así está... ¿Cómo hace eso? ¿Así fue? Ajá, ese es... ¿Un salto que pasó de pronto? No, no, en... Usted estaba en la U14, ¿no? Así funciona, no En la U14 no hay Entonces usted pasó de la U14, ahora Ustedes tienen más o menos 8 meses de no poder entrenar en una pista normal, ¿verdad? Como era el estadio ¿Cómo entrenan principalmente vallas? Que es más complicado Ahí en Barrio Jiménez ¿Cómo hacen para entrenar? Bueno, es complicado, ¿verdad? Para una prueba que yo hago 100 vallas No tenemos los 10 metros, ¿verdad? Entonces Tenemos que poner apenas 7 vallas Y son como los que podemos entrenar Ahí en una recta, en una esquina Los... Ya, velocidad es... Es complicado también Las vueltas son muy cerradas Sí dañan un poco los tobillos Y sí se siente el impacto en las rodillas Pero ya es... ¿Y lo qué? Es lo que hay Es lo que nos ha tentado hacer Durante estos 8 meses Muy agradecidos con... Con el colegio que nos prestó la cancha De Rory Jiménez ¿Y qué significan esas dos medallas? ¿Verdad? La medalla de oro en U20 Y la medalla de bronce en categoría mayor Sí, para mí significa mucho Sí es algo que me ha costado bastante Se ha sufrido mucho Sí, eso sí es cierto Ver tu ansiedad Ver a... Sí Ver a las más grandes A Daniela A la par mía A la par mía Cuéntame la mente Cuéntame la mente Yo la veía Yo cuando llegué a la pista de calentamiento ¿Verdad? Yo la veía a ella calentando Se veía súper concentrada Y... En un momento Sí, la vi La vi Como es Como muy seria ¿Verdad? Ella estaba muy seria Estaba muy enfocada en Ucranía Y de ahí venía a ganar ¿Verdad? Ella venía a aplazar con todo Y fue exactamente lo que hizo Claro, ya tiene años de experiencia Competencias Tiene ya demasiados logros Y se sabe que ya va por más Ahora bajó su marca A 56 segundos En el 2% con vallas Y ahora seleccionada al pari 2024 ¿A los jugadores olímpicos? Sí Ajá Ahora, en el caso suyo ¿Qué significan las dos medallas? Para usted Haber logrado esa medalla de bronce Y esa medalla de oro Para mí es muy importante Son experiencias que Solo el deporte Le va a regalar a uno ¿Verdad? Sentir esa ansiedad Escuchar la cámara de llamadas Llamando a su prueba Esperar que lo llamen Bueno Cuando estamos acomodando El taco de salida Ya en el hit Y pues la parte más importante La salida ¿Esta es la primera vez Que participa en mayor? Sí Ajá La primera vez que voy A un campeonato nacional Y voy al campeonato mayor Ajá Y ahora Para los Juegos Centroamericanos ¿También está clasificada? Sí Es mi primera vez Ajá ¿Cuándo es? Es el 18 de mayo 18 de mayo ¿A dónde va a ser aquí? Ah, también en nacional Ajá Incluso ya tuvo Ya tuvo rival a una panameña ¿Verdad? Sí Ella Muy, muy buena ella Tuvo un tiempo Súper increíble También es de Ella entrena con el equipo de Daniela Ajá Como pena es Ajá Ahora ¿Cuál es su objetivo En el atletismo? Mi objetivo Bueno Diciéndolo así Muy a largo plazo Mi objetivo Llegar hasta Hasta donde se pueda O sea Si es posible Si Dios lo permite Hasta lo más alto Se ve buenas olimpiadas En algún momento Porque Y usted tiene 14 años Y está ya en tercer lugar A nivel nacional Entonces lleva un buen proceso Sí, lo he llegado a pensar Lo he imaginado Es bastante lindo Pensar en algo así Pero hay que ir por pasos ¿Verdad? Primero Esta oportunidad Del campeonato mayor Ahora La clasificación a centros Y después de esto Tal vez Que se ubicara Una capa Y ya es algo más A nivel mundial Ahora Bueno Viene la competencia De los Juegos Centroamericanos Y después Que viene el proceso De Juegos Nacionales Ah, sí Juegos Nacionales Es A mediados de año En julio Por ahí, sí En Guanacaste Saludar también a Ale Pásale el micrófono A su papá Ale, bueno Todo el mundo lo conoce ¿Verdad? Es futbolista Del Municipal Grecia Defensor Y ahora con una hija Atreta ¿Verdad? Lo que significa Bueno, usted es deportista ¿Verdad? Y eso es algo que significa A esta edad Estar rozándose Con los Con las mejores del país ¿Verdad? Sí No, no Gracias Rojo Por la invitación Es Y le voy a ser bien honesto Ha sido hasta Para nosotros Ha sido de De admiración Porque El salto fue muy rápido Recuerdo a mí Verla Competir en Juegos Comunales Hace unos Par de años ¿Verdad? Una noche Y luego Clasificar a Juegos Nacionales Luego de clasificar En Juegos Nacionales Y yo dije Bueno Que lo hagan bien Que tiene etapas Esto es así Y Resulta que se trae La medalla de oro En Juegos Nacionales Entonces Y nos empezó a marcar A enseñarnos Que esto Iba a ser diferente Luego Y sigue entrenando Y sigue entrenando Pásalo al estadio Esta situación que sucede Ahora Que es de admirar Y quiero aprovechar Para agradecer A la Asociación de Desarrollo De Jorge Jiménez Si menospreciaba Las instalaciones No son las Óptimas Para ellos Ellos entrenan En situaciones Muy muy difíciles Y es más Casi que precarias ¿Verdad? Si O sea Algunidades mínimas Ellos tienen Entonces Vea Rodolfo Y los que me escuchan Y los que me ven Este Es difícil Porque Nosotros llegamos A veces a las tardes Y vemos a un montón De chicos Esforzándose Y tratando De Como dijo El profe Conejo Que también agradecemos Que es lo que hay Y tenemos que enfrentarlo así Esto me trae a mi Recuerdo Rodolfo Cuando el Municipal Grecia Cuando nosotros Entendamos en una Como en un patio De una empresa Y nosotros Clasificamos Sacamos a Limón El Limón Y clasificamos A una final Contra Cartagena Entonces Yo creo que Mauricio Montoya El frenador Exacto Y venido Guido El de Cartagena Yo creo que esto Rodolfo Es No sé si es que Saca lo mejor De nosotros Las dificultades A pesar de la adversidad Que le diga a usted Bueno hermano Eso es lo que hay Hay que enfrentarse Con esto Y saber yo Que ahí Se está enfrentando A chicas Que entrenan En CODEA En el mismo caso De Daniela Que entrena A lo élite Y Amy Si que tiene acceso Incluso al estadio nacional Para entrar Total Y Amy Entrenando en esta situación Con estas condiciones No solo Amy Todos los chicos Si logran medallas Si logran medallas Si usted escucha Medalla Grecia Medalla Grecia Medalla Grecia Y ellos Los rivales No se imaginan Las situaciones Que ellos entran Que ellos entrenan Es de admirar Es impresionante Lo que estos chicos hacen No hablo solo de Amy Hablo de todo el equipo De todo el grupo Es increíble Entonces Para nosotros Esto fue muy rápido Fue muy muy rápido Entonces El crecimiento de Amy De pronto pasó De Juegos Nacionales Pasó y clasificó A esto El torneo Y hermano En la casa Se come fútbol Y se habla fútbol Se desayuna fútbol Y de pronto Empezó el atletismo Y almorzamos el atletismo Y almorzamos el atletismo Y llegamos el atletismo Y todo eso Porque es un ambiente Muy bonito Es un ambiente muy bonito Y ahora que vamos Al torneo Íbamos creyendo En Amy Que iba a ser Un muy buen papel Y bueno Ahí está Demostrado O sea Quedar de tercera A nivel nacional En la elite nacional Con 14 años Compriendo con muchachas De 22 25 28 O sea Es impresionante Gente que tiene experiencia Hasta afuera del país Y ver esto Que está pasando con ella A mí me tiene muy muy feliz Muy contento Y nervioso Porque yo sé Que como dijo usted Rolfo 14 años Como lo presentaba usted Con un chico de 14 años Entrenando Jugando en primera división ¿Qué futuro tiene? ¿Qué futuro tiene? Si está compitiendo Contra algunas Que cuando Amy Estaban naciendo Ya ya estaba compitiendo Con 14 años Y entonces Esto Nos tiene muy felices Lo mejor Para esto Es la representación Que está teniendo Grecia Porque si usted Escucha Cuando me está En la entrega De medallas Y se dice Para Costa Rica De Grecia O sea Eso A mí Se me vinieron las lágrimas Ahí en la gradería Y cuando esta chica Terminó Y Y le dijeron Estar En el podio Si se metió A Rolfo Y que me puse a llorar Ahí en la portaría Hay una foto Ahí que Que Por haber sido Tal vez Uno Deportista Uno 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 apoyen esta disciplina el atletismo, métanse con ellos no sé qué hay que hacer para poder abrir el estadio de nuevo por lo menos la pista, para que ellos puedan entrenar como se merecen o sea, por lo menos con lo mismo porque la representación que está dando el atletismo a Grecia es impresionante, a pesar de las condiciones tan precarias que están Ale, ustedes nos han conversado ya con la Federación, con su licencia de atletismo no sé si han tenido un contacto ya con la dirigencia sobre EMI, porque ya va a ser seleccionado, sí, aún no pero bueno, se lo voy a decir a alguien que no lo sabe andan rumores ahí de varios visores y varia gente importante del atletismo nacional, no lo sabe y que ya están hablando de ella ya el nombre de ella se escucha en varias bocas, de gente muy buena, gente que ha entrenado a campeones nacionales y gente que ha competido fuera del país hay entrenadores ahí todos que están pendientes ya de ella, entonces nosotros no queremos no queremos tal vez decirle esto a ella que se lo estoy diciendo en vivo a todos sí, ya se lo conté a todos por evitar presión sobre ella porque usted sabe que no es lo mismo ir a divertirse, ir a competir ir a bajar mi tiempo como dice ella que pensar en la realidad ya me están viendo en la realidad ya están esperando algo mío o sea entonces queremos que ella lo disfrute queremos que ella lo pase bien que siga como va que es con ese sueño y con ese anhelo y que se vuelvan pensando en una cosa y se vuelvan pensando en la otra y se despierten en el desayuno hablamos de lo mismo entonces ese sueño es bonito porque hay que quemar etapas no podemos brincarnos esto y pasar de 14 años a pensar en que cuña estoy obligada a no podemos hacer eso porque entonces ahí vendría el bloqueo el susto y bajamos el tiempo entonces volviendo a esto de las medallas fue impresionante para nosotros se fue a admirar y escuchar el nombre de ella escuchar el cantón y verla subirse al podio con Daniela y darse la mano con Daniela y alzar las manos o sea eso para nosotros ha sido impresionante y no para nosotros y es dedicado al cantón de Grecia esto no es de Amy solamente porque si ven esa camiseta dice Grecia y cuando lo presentan dice Grecia y las medallas hablan de Grecia no hablan solamente de ella entonces por eso yo quiero felicitar a los profes a la gente que está alrededor de ella la gente que ha hecho posible esto no solo yo y no solo la mamá o sea hemos estado encima mucha gente alrededor de todo esto de todo este proceso de chicos que es una lástima una injusticia para mí no solo ellos sino adultos mayores recuerdo yo adultos mayores caminando la pista gente de tercera edad gente gente hasta con problemas este que se yo para caminar que aprovechaba el espacio que era plano para no tener ninguna caída o sea un montón de gente que ha sido afectada por esto del estadio y ahora atletas que Grecia yo siempre lo he dicho y siempre lo he dicho en todos los medios siempre Grecia está lleno de atletas impresionantes de talento impresionante en los distritos hay talento impresionante lo que falta son oportunidades condiciones exacto y tal vez lo económico afecta entonces si le metemos el hombro como decimos si les ayudamos si hay condiciones por lo menos condiciones mínimas que semillero tenemos aquí en Grecia o sea es un semillero enorme y no lo digo yo lo dice mucha gente deporte muchas veces hay gente destacada por eso y si usted ve exacto en todas las disciplinas Grecia primero en bolivol y usted escucha a las chicas de Grecia ganando las chicas del comité ganando equipitos de Liga Mayor ganando ganando torneos o sea Grecia está lleno lleno de atletas está lleno y es para para explotar positivamente el deporte y sacar a un montón de chicos de las calles que ese es el destino de muchos si no hacemos algo hoy Ale usted como padre de familia y como el jugador del municipal de Grecia que mensaje le podemos dar a las nuevas autoridades municipales porque ya hasta ahora no hicieron absolutamente nada el miércoles se cambia de autoridades viene Doña Alba Quesada Donald Quesada también que le gusta mucho el deporte y Alba que tiene la experiencia en el ICOER no solo para que ahora en el estadio sino para que las condiciones de ellos en uniformes en implementos deportivos en apoyo en transportes en alimentación y ellos tengan ese apoyo ¿verdad? Miras que bueno yo les quiero contar algo antes de entrar ahí estos chicos algunos ni siquiera zapatos para entrenar o sea ni siquiera zapatos para competir tienen es decir que el zapato de la pista es diferente es diferente exactamente no es el mismo no es el mismo para que volvieran a calle exactamente entonces imagínate lo que es hidratación imagínate lo que es qué sé yo unas frutas unos bananos unas cositas y ellos no tienen tampoco yo soy testigo de eso yo soy testigo no es que me lo contaran yo soy testigo entonces yo lo que creo es cuña que tenemos que unirnos y pedirle a la municipalidad a Alba que es una persona de respeto y muy pesada en el deporte nacional que se meta lleno con esto o sea que nos apoye me incluyo como griego no como mamá sino como griego que nos apoye que nos ayude el cantón que cuña muchos muchos que votamos por ella creemos en esto creemos en ella creemos en Donald o sea que nos apoyen que nos apoyen hablando de la parte deportiva para que estos chicos no se pierdan no solo ellos muchísimos chicos chiquititos que vienen ahí un semillero enorme que viene deportistas y hacer un y hacer un decíamos nosotros hacer un un ¿cómo le decía usted? un proyecto grande deportivo de verdad donde haya de toda o sea donde haya toda la facilidad para las bicicletas y poder lograr y poder lograr explotar un semillero y sacar tantos chicos que desgraciadamente pueden caer en las calles que está esto terrible Ale que llegue también gente con conocimiento a la junta directiva del comité de deportes porque creo que eso es una apariencia que ha tenido en los últimos años en Grecia tiene que llegar gente que conozca los temas que estamos hablando en estos momentos ¿verdad? y yo creo que muchos de ustedes ahora desconocen todo el proceso por los que ellos pasan si yo creo que Rodolfo bueno sin menospreciar a nadie y sin hablar de nadie todos sabemos quién pero yo creo que en el comité de deportes tiene que haber gente de deportes o sea no podemos no podemos tener gente ahí que no haya vivido el desayunar en una parada de buses como desayuné o casi más un puente ahora también o que llevan el pinto en huellas en huellas de haber vivido entrenar en una en un patio de una empresa en entrenar en condiciones terribles inundaciones terribles en condiciones terribles gente que ha pasado por ahí que ha vivido situaciones como estas es la que sabe que se siente es la que lucharía por darle mejor mejores implementos a ellos mejores condiciones mejores canchas o pistas o la disciplina que sea es gente de deporte la que yo creo que debe estar ahí es gente la que va a hacer que esto crezca porque oiga yo no puedo hablar de un tema que yo no conozco y yo no puedo sentir lo que está sintiendo un deportista si yo no fui deportista o sea aquí no estamos menospesando a nadie no aquí estamos hablando de realidades y son realidades si usted ha vivido en el deporte si usted ha sufrido si usted ha luchado si usted ha perdido si usted ha ganado usted ha llorado en una cancha usted ha sido apasionado por el deporte ahí es ahí tiene que estar sentada gente que haya vivido eso solamente yo creo que la única forma que eso de la mano con doña Alba y con Dola en la musicalidad podemos hacer algo grande yo creo que sí podemos hacerlo lo que pasa es que nos hemos bajado la manguera como dicen los bomberos y nos hemos atravesado como dicen el caballo para no podernos ayudar pero yo creo que si nos unimos y hay gente en el comité que tenga experiencia deportiva y en la municipalidad también como el caso de Doña Alba podemos hacer algo muy muy grande muy fuerte y que ellos están esperando que eso sea porque tenemos un semillero enorme y tantos papás que están ahí viendo saben que estoy hablando de sus hijos que estoy hablando de su nieto que estoy hablando del vecino que estoy hablando del sobrino ustedes saben que estoy hablando de su familia que estoy hablando de un chico que tiene unas condiciones bárbaras que no tiene la facilidad o no tiene los medios para poder lograrlo entonces esto se trata de no estorbarnos sino darnos la mano llevarnos todo al cantón y que las empresas nos colaboren que se metan un poquito que apoyen a estos chicos que viven situaciones muy difíciles y a pesar de todo apretan los dientes cierran los ojos no ven lo que está pasando y van y dan la cara en un estadio nacional que solo el hecho mira solo el hecho de entrenar en las condiciones que entrenan ellos y estar los deciméticos del estadio nacional ya se impresiona y cuando usted entra al estadio entra a la pista entra a los delitos calientan y ver a Daniel y ver a toda esta gente élite calentando ahí y ellos salen con medalla no es porque sean mi hija sino mi respeto a todos los chicos que van y se fuerzan luchan y traen medallas y representan al cantón con un carácter con una seriedad con un compromiso de admirar amy ¿a qué edad empezó ser latetismo? yo empecé a los 12 años a los 12 años tiene apenas 2 años en latetismo ¿y cómo llegó a latetismo? bueno tenía un tiempo siempre practicaba mucho deporte ¿verdad? desde que estaba pequeña yo quería que fuera a su punto yo le iba a preguntar eso yo le iba a preguntar porque la tuve el tiempo no la puede ver lo intenté pero no no me llamaba es un deporte lindo pero no era para mí ¿me entiendes? estuve un tiempo probé karate también probé natación probé gimnasia rítmica probé esto y nada nada me terminaba el general ¿verdad? estuve un tiempo sin hacer deporte la pandemia ese desastre ¿verdad? y un día lo estoy conversando con con mi mamá y con mi papá y decidí meterme en atletismo ¿verdad? quería probar algo nuevo desde chiquitita digamos tenía siete años había ido a correr un campo traviesa me fue me fue bastante bien y fue una experiencia muy linda y qué me voy a imaginar yo que años después me iba a dedicar a lo mismo a correr este bueno empecé a entregar en atletismo el equipo es muy lindo muy sano lástima que se ha salido mucha gente ¿verdad? por todas las situaciones las condiciones los problemas con el comité hay mucha gente en COEA ahora sí y bueno me empezó a gustar me empecé a integrar más al grupo fui a torneos el primer torneo fue en Atillos yo me acuerdo miras qué susto bueno y me fue bien y entonces me empezó a gustar más me empecé a poner más y ahora estamos acá pues tú solo cobre en vallas también en plano de otras solo el 400 plano y el 400 plano y esa va a ser su digamos la disciplina suya la más fuerte sí el año pasado teníamos combinadas pero ya se va a tocar solo en vallas y en 400 metros y era como o que es es como para autodescubrirse usted porque tienen combinadas entonces son varias pruebas como un 600 300 vallas 300 planos 60 metros vallas 80 planos y así y usted va viendo en qué le va bien en cuál no es tanto su fuerte si tiene resistencia si es bueno para las vallas y es donde usted va descubriéndose y para cuando entra a U18 ya sepa que es lo que usted más o menos quiere enfocarse y bueno saber en qué quiere qué quiere especializarse usted qué es lo que le llama la atención qué lo apasiona qué lo tiene usted ahí y llegando a entrenar casi que todos los días después del colegio aunque sea muy pesado ¿se entrena que todos los días? no, no ¿qué se entrena? pero lunes, miércoles y viernes tres veces a la semana pero martes y jueves gimazo ahí la tengo full y fin de semana pues hay competencia full full ahí la tengo full full ¿quién no lo sé? yo y un amigo que tiene gimazo la tenemos full full porque es la única forma de poder de poder lograr objetivos así es prepararnos y muy bien listo